Yo creo que los escritores tenemos mucho que aprender de lo que se está haciendo en narrativa, en las series de televisión. De verdad se han inventado una manera de narrar como de una gran calidad. Los Juegos de Tronos es una apuesta contra lo que es el poder maravilloso, es decir, es la competencia del poder donde cada quien es más malo que el otro. Y tiene fantásticos diálogos, unos escenarios lindísimos. Ahora que vivo en Cataluña nos gusta mucho con mi hijo ir a recorrer los lugares en el País Vasco, en Cataluña, por ejemplo ciudades como Gerona, en el casco histórico donde se ha filmado la serie. Y tiene personajes fascinantes, mujeres poderosas, mujeres malísimas. En realidad, siendo épica, no tiene ningún héroe. Bueno, ahí Jon Snow medio le hace, pero son más bien todos antihéroes y hace que uno se fascine tanto con los menos buenos como con los peores. No me gusta la calice ni poquito, pero es que pobre, es que le tocó también muy jodido. Uno salir a decir que yo soy la madre de dragones y que se lo crean, es que se la pusieron cuesta arriba. Pero ahí hay personajes muy geniales. El Tyrion Lannister es un personajón, es un enano que es un gigante y se traga la serie, ¿para qué? Pero luego hay otros personajes geniales. A mí a Arya, con lo asesinada que es, también me encanta. Que China amanece y más rebelde y más tremenda. Y personajes secundarios. El mismo Bran últimamente me está inquietando bastante. Sí, ese cuerpo de tres ojos, a ver qué diablos es lo que tanto sabe. Bueno, hay otras series que narrativamente tienen mucha más profundidad, digamos, como por ejemplo The Wire. Y los propios Sopranos. Yo creo que los propios Sopranos también marcaron un hito en la forma de narrar. Que combinaba no solamente una gran literatura, sino también pues como toda la ayuda de lo visual, de la actuación, de la propia fotografía. Hay que decir también que las series de televisión necesitan mucho de los libros. Porque generalmente el libro, las novelas, toman muchos años o varios años en ser escritas. Y tienen cuidado, un cuidado especial con los motivos por los cuales la gente hace las cosas. A veces de pronto la televisión se larga a contar cuentos sin pensar bien. Pero ¿por qué hizo esta persona eso? Y la gente nunca hace las cosas por razones evidentes. Siempre hay un motivo detrás del motivo.